Estamos en el Parque Explora Vamos para el estudio de televisión Donde vamos a iniciar Tecno Coquito Ve este mapa Ve este mapa, es cierto, uno solo El internet es como este mapa de carreteras Listo, entonces Es como este mapa que está lleno de carreteras Rutas que llevan a lugares Que son como ciudades llenas de información ¿Qué está haciendo? Estoy haciendo el esquema de luces Siguiendo los puntos Para la próxima vez Jorge Serna dirige La Universidad de Antioquia produce Gustavo Miranda presenta Y aquí está todo.link En pleno Iniciando un nuevo proyecto Venga, para la luz Iniciando un nuevo proyecto Tecno Coquito Voy a tuitear que vamos a iniciar Aquí robándonos un poquitico la wifi Del Parque Explora Vamos a comenzar Deseenos muy buena suerte Y que disfruten el programa Los que lo alcancen a ver ¿Usted ve este mapa? Internet es como este gran mapa lleno de carreteras Este mapa total no habla mucho de gran Espectacular Gustavo, abotonate arriba también Pero arriba estaba Obras de esporte No importa Y tratar de combinar mucho Aunque está sin tracks todo el tiempo El hombre es caro 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 ¿Cuál es el mapa del que el desafío volvió?